Las 3 de la tarde es la hora de estar bien informado. Te acompañamos en la comida con información clara, veraz, oportuna, sin compromisos y sin censura. Aquí decimos lo que otros no se atreven, la verdad sin tapujos. Infórmate bien, hazlo en serio. Acompaña a Alberto Mojica y a un gran equipo de colaboradores en En serio noticias, la información inteligente de México. Lunes a viernes 3 de la tarde por KW Televisión.